¿Cuál es la oficina de Renato? Pues ahí, Renato. Ok, gracias. A ver, no te tengo que andar con el señor Cristóbal. Perdón, perdón. Está bien, María. Déjanos solos. Yo recibo al señor, aunque no son formas de entrar, pero bueno, ya está aquí. Mira, ¿sabes qué? No estoy para cortesías. Tú me prometiste que ibas a cuidar al Donza. No me dijiste que tú sí le ibas a dar la tranquilidad que necesitaba. No sé de qué me estás hablando. ¡Es el colmo! Andas con ella y ni siquiera sabes que intentaron licharla. ¿Qué? Eres un inútil. No sirves para nada. Yo daría mi vida por ella y pondría en su lugar a la gente que intentó hacerle algo. El que tiene que dar la cara por ella soy yo, no tú. Bueno, pues entonces hazlo. Si de veras te importa, te exijo que la cuides. A ver si de menos sirves para algo. Ay, Manuel es un gran muchacho. Siempre está dispuesto a ayudar, a aprender. Yo la verdad sí he llegado a quererlo mucho. Bueno, y no digamos mi sobrina, ¿eh? Todo lo que nos platica lo sabemos muy bien, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Ya me enteré en el nombre de Emanuel. Vaya, parece que Emanuel es muy querido aquí en Santa Lucía, ¿verdad? Sí, él es... Emanuel es como mi hermano, señor. También es como si fuera mío. Sí. Desgraciadamente, mi padre tomó decisiones que... de pronto me llenan de dolor y de vergüenza. Obviamente no estoy de acuerdo con lo que está pasando. ¿Quién es tu papá? Severiano Mendoza. Cristóbal Mendoza, mucho gusto. Yo estoy aquí por Emanuel. Como le digo, es mi hermano y quiero saber qué puedo hacer por él. Discúlpeme, Cristóbal, pero en este caso, tu presencia aquí, lo único que hace es perjudicarlo. Yo creo que Renato tiene razón, Cristóbal. Parece que se les olvida que Emanuel es mi mejor amigo. Yo tengo tanto derecho como ustedes de estar aquí. ¿Y para qué? Si tú no puedes hacer nada. Claro que puedo y puedo hacer mucho porque el caballo que supuestamente se robó es mío. Y si yo no lo acuso, no hay delito. Sale libre, ¿no? Es que esto está muy raro, Donza. Yo no me acuerdo de haber firmado nada. Sí, lo malo es que Emanuel se quedó muy ilusionado de que lo íbamos a sacar muy pronto y ahora esto. ¿Sabes qué? Perdón. Perdón, yo no sé cómo pasé por Anto una cosa así. No entiendo cómo se me pasó. Pues es que a lo mejor sí lo firmaste y no te acuerdas, pero no es lo de menos. No, no, es que no es lo de menos porque yo contaba con eso para sacar a Emanuel y mira ahora. A ver, Cristóbal, dime algo. ¿Tú crees que tu papá pudo haber falsificado tu firma? Perdón, pero yo creo que este tipo es capaz de cualquier cosa. Sí, lamentablemente, el señor Antonio tiene razón. Mi papá es muy capaz, pero tampoco lo puedo asegurar. De todos modos, va a ser muy difícil probarlo. Ya como veo las cosas, vamos a tener que pensar en otra estrategia. Bueno, si hay que pagar alguna fianza o lo que sea, yo pongo el dinero. No, no te preocupes. Yo también cualquier cosa que se necesite con tal de sacar a Emanuel, cuente conmigo. Muy bien. Nada más tenemos que esperar a que se determine su situación jurídica para ver cómo vamos a proceder. Bueno, me gustaría hablar con Emanuel. ¿Tú crees que se pueda? Perdón, pero a mí también me gustaría. Y a mi sobrina. Sí, por favor, me urge verlo. La verdad, yo dudo que los dejen entrar hoy porque ya fue al donza y nosotros tenemos que hablar con él. Entonces, yo creo que mejor vengan mañana, ¿no? Bueno, pues, ni hablar. Bueno, pues, siendo así, mañana se va. Con permiso. Propio. 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 Oye, perdón. Con todo esto, yo ni te pregunté cómo estás con el escándalo de ayer en tu casa. Pues, estoy bien. Solamente fue el susto. Para tu tranquilidad, interpusimos una denuncia en contra de la señora Prudencio y van a proceder a detenerla. Pues, qué bueno. Pero, por lo visto, ya no tengo nada más que hacer aquí. Y, por favor, si viene Emanuel, les pido que le digan que estoy con él hasta el final. Y si hay algo más que pueda hacer, me envisan, por favor. Permiso. Los cargos son por lo del robo del caballo, pero Renato y Silvia ya están viendo eso para que tú no te preocupes. Por desgracia, parece que no lo van a soltar tan fácil porque Cristóbal hace tiempo le cedió la propiedad de ese caballo a su papá y él fue el que hizo la denuncia por robo. Bueno, en cuanto pueda, voy a pasar a verlo. No me imagino cómo se debe de sentir Emanuel con todo esto. Ay, gracias, tío. A él le va a servir mucho que tú vayas. Y también vengo a despedirme porque en un rato me voy a México. Sí, tu tía ya me puso al tanto. Y creo, Aldonza, que te va a hacer mucho bien que te distraigas un poco de tantos problemas y Adelina también. Sí, pero bueno, de todos modos no nos vamos a tardar mucho. No sé cuánto tiempo se quede Renato, pero nosotras nos regresamos en unos días. Bueno, y a propósito de Renato, ¿cómo va esa relación? Pues, él ha sido un gran apoyo para mí. Yo cada día lo admiro más. Pero admirar a una persona, Aldonza, no es lo mismo que amarla. Pues, pues sí, yo lo sé, tío, pero es un buen principio, ¿no? Pues ojalá. Pero no me gustaría que te engañaras y tampoco que lo engañaras a él. Tío, he sido muy sincera con él. Renato sabe que yo sigo queriendo a Cristóbal, pero también tiene claro que la barrera que entra entre nosotros cada vez es más grande. Bueno, pues a lo mejor en tu cabeza, hija. Pero en tu corazón, francamente, lo dudo. Bueno, en fin, ¿a qué hora se van? En un rato más. Cuídense. Adiós, tío. Ay, Dios mío. ¿Qué tal el paseo? Cristóbal, perdóname, solo me lo llevé aquí cerquita. Tranquila. ¿Qué tiene? No pasa nada. Tu abuelo me dijo que quería hacerle una vuelta solitaria y es muy buena idea. Cuando quieras, ya sabes. Gracias. Lo malo es que si se entera tu papá me va a matar. ¿Por qué se va a enterar? Pues no sé. Y si se entera yo te di permiso y ya. ¿De verdad? Sí. Gracias, Cristóbal. Gracias. La verdad es que no quiero que se sienta muy solito. Aunque se llame solitario, pues se acostumbra a estar con ya sabes quién, ¿no? ¿Con quién? Ay, ya sabes, Cristóbal, no me vas a decir su nombre. Ya sé quién. Oye, mira. ¿Qué? Te quería entregar esto. ¿Qué es? La dirección de tu mamá en San Miguel. ¿Qué? Sí. Hoy en la tarde me voy con tu abuelo. Vamos a entregar unos caballos. ¿Y cómo la conseguiste? Me la dieron en el hotel donde se hospedaba antes. Gracias, Cristóbal. Te juro que no tengo con qué pagarte esto. No me lo tienes que pagar. ¿No? Aunque nos encontremos con tu mamá, eso es suficiente. ¿De verdad, de verdad crees que la puedas encontrar? Mira, no te voy a mentir, no lo sé. Pero no se pierde nada con intentarlo. A lo mejor consigo que algún vecino me dé razón de ella o me diga algo. Pues estaría bien, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, venía a darte esto porque ya me tengo que ir. Gracias, gracias. Gracias, Cristóbal. Y ahora sí me voy a quedar bien solita, pero bueno, con la esperanza. ¿Por qué solita? Sí. Pues como tú te vas y también, pues... ¿También quién? Pues... ¿Quién no se va? Cristóbal, pues la aldonza. ¿A dónde va? Es que se va a ir a México con... Pues con el Renato.